La respuesta de la pregunta 6 y las 2. Ah, ¿dónde me lo enviaste? ¿Al WhatsApp? Al chat privado. Ah, ya, ya, ya. Ya, perfecto. Ya, corazón. Thank you so much. Ok. Ya, very good. Ok, let's continue. Continuamos con la segunda parte, chicos. Voy a tomar captura de pantalla. Very good. Ya, continuamos, chicos. A ver, me van a decir las respuestas, ¿ya? Volunteers. En especial los que no han participado, por favor. In the activity number 6, you have to put the words in order. It's just put the words in order. Solo poner las palabras en orden, nada más. Por ejemplo, the number one. My grandmother couldn't send an email in 1960. The number two, Joaquín Santos. What is a correct sentence, Joaquincito? Your father could use a dictionary when he was young. Very good. Very good. Your father could use the dictionary when he was young. Very good. Very good, Joaquín Santos. Point for you. Punto para ti. Joaquín Santos. No, pero ahí faltaría la A. No, pero ahí faltaría la A. ¿Ah? La A de la 2. When he... Ya, ya está ahí. ¿Qué pasa la mañana? Supongo, ya seguro. Sebastián Escate y yo. Es la número 3, ¿no? Yes. People call, people call, play online games in, in, ¿cómo se dice? No, 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 no. People couldn't Ok, couldn't, no podían People couldn't play Online games In 1995 Ok, very good Continue with the number Four, the number four Another volunteer, otro voluntario En especial los que no han participado chicos Porque Gregorio participó ¿Quién más? Juan Manuel Cruzado Ok, Juan Manuel The number four Yes, the number four Sam Smatter Sam Smatter Couldn't read a book In 1980 Very good Sam Smatter Couldn't read Read e-books Que son los libros electrónicos E-books In 1980 Very good, excellent Yo no lo voy a poner en orden porque eso ya es tu tarea Ya, it's your homework The number five Another volunteer Margarita Paola La cuatro, no The number five Ok The number five, Paola Yes Ok My grandfather Could send letters In 1970 Very good My grandfather Could Write Send letters In 1970 Waar Very good Very good Very good Very good Did you finish , yes Yes, finish ¿Puedes terminar? Ok, estudiantes. Ok, muy bien chicos. Entonces, les voy a dar este tiempito para que ustedes puedan hacer su actividad, su tarea y puedan subir a la plataforma lo que hemos avanzado. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, Miss Natadel, lo que nos ayudó. Sí, lo que les he ayudado, pero ustedes tienen que completar estas dos oraciones. ¿Ya? Sí, Miss, terminé. Sí, muy bien. Si tienen alguna duda, una pregunta, por favor, escríbanme. ¿Ya? Ok.